Pero te llegó una carta de parte de inmigración diciendo, ¿sabes qué? La información que me mandaste no me falta mucho, no me has convencido. Esto es lo que se llama un RFP, un Request for Evidence. Eso es lo que te llegó, ¿verdad? Así es. Lo que pensé fue mandar un paquete nuevo, ¿verdad? Como si fuera la primera vez que vas a mandar el perdón. Así lo preparamos, pero sin aplicación. Esto lo sometimos el día 10 de julio, porque se te vencía, o sea, inmigración quería la evidencia para el 20 de julio. Lo sometimos el día 10 de julio y para el día 2 de agosto se te aprobó tu perdón. Así es. ¿Cómo sentiste? Pues, la verdad, sí, fue algo, pues, increíble porque cuando me salió en la aplicación, se dice, approve it. Y o sea, como que, ¡ay, qué felicidad! Hola a todos. Voy a platicarles el caso de Priscila. Priscila acaba de venir de Ciudad Juárez y ella nos va a contar su historia muy interesante. Tuvimos una persona que nos estuvo ayudando a hacer la papelería de la residencia. Entonces ella me decía que no iba a necesitar perdón. Y cuando llego allá, el oficial me dice que por el caso que tengo de residencia, en eso sí se ocupa un perdón. ¿Cuántos años estuviste en México? 16 años. Ver a veces la gente que no hace las cosas correctamente, no sabe todo el sufrimiento y todo lo que lleva a cabo todo eso cuando ellos no lo hacen o les hacen fraude a la gente. Mucho tiempo separado de tus hijas y finalmente estar aquí. Cuéntame, ¿qué tanto le hizo falta a su mamá? Hace, la semana pasada, vuelve a recibir este o algunos diplomas. Y cuando ella me vio ahí, empezó a llorar a ella. Porque ahora sí, ahora sí pudiste estar conmigo. Y fue algo muy bonito. Muy bonito sentirlo y ver la carita de ella, o sea, súper feliz. Y pues gracias por confiar en nosotros. Gracias a ustedes porque la verdad, después de las experiencias malas, realmente sí tenía yo miedo. Y gracias a ustedes por seguirme y esperemos traerles más entrevistas como estas para que nos ayude a todos a conocer este proceso. Gracias. Gracias.